Este es Francisco Caesas. Todavía no se fía de mí. Se fiaría usted de alguien como yo. Todo el trabajo de sonido lo hemos realizado un equipo de aproximadamente 4 o 5 personas. Yo soy el mezclador de la película. Al mismo tiempo está César Molina, que ha sido el diseñador en este caso de la película. Daniel de Zayas, que es el jefe de sonido directo. Manolo Carrion, que es especialista en efectos sala. Y Pelayo Gutiérrez, que ha estado colaborando con nosotros muy cercanamente para darle su punto de vista creativo a la película. Con Alberto Rodríguez llevo ya todas sus películas. Y creo que es mi mejor maestro, ¿no? Porque siempre me pone en los aprietos más grandes. Mueve muchísimo la cámara. Tiene siempre una puesta en escena importante y compleja. Por lo cual, técnicamente, siempre es un reto, ¿no? Leí el guión y dije, ostras, por fin una película sencilla de rodar, de secuencias cortas, pocos personajes. Pero así empezábamos a rodar películas, dije, Dios mío, voy a echar de menos la vida mínima. Se me convirtió en una película bastante difícil de rodar por localizaciones. Hemos estado en localizaciones muy complejas, ¿no? Como el Louvre, el exterior del Louvre, ¿no? Ya estoy escribiendo mis memorias, te lo he dicho. Y el doble. Donde los turistas podían estar pasando al lado nuestra sin ningún problema, porque, bueno, son secuencias muy complejas. Mucha secuencia interior de coches, calles de París donde no se puede parar nada, absolutamente nada, ¿no? Aquí hemos rodado, por ejemplo, en el aeropuerto de Balajasco funcionando. Entonces hemos tenido gente saliendo de subvuelos y demás con las medafonías, como ha sido, bueno, ha tenido su dificultad. Se me hace raro verte así vestido. Me he quedado a comer con mi mujer, quiero impresionarla. Yo cuando fui, recuerdo cuando fui mal localizada en Sena, pues resultaba que era una zona donde la juventud allí sociabiliza, digamos, ¿no? Los fines de semana. Recuerdo que hablábamos entre nosotros y gente borracha se nos ponía delante a interrumpirnos aquello. Entonces, bueno, cuando me dijeron que había que rodar una de las secuencias más importantes de la película, dije, me ha visto ir a París a esto, de verdad. Estaba por volverme nadando por el Sena a Sevilla. O sea, era una cosa impresionante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡No, no, no! No, 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 no! ¿Qué quiere que lo maten? Evidentemente, todo lo que es figuración, gesticulan y hacen todas las acciones que tienen que hacer, pero en ningún caso están hablando. Entonces, hemos tenido que recrear todos esos personajes, hemos tenido que recrearlo en estudio. Antes, hemos tenido que convocar aproximadamente 50 personas ...de varias nacionalidades distintas". La verdad es que hay que decir que la figuración se ha portado muy bien... ...pero claro, la figuración lleva tacones, maletas... ...carros que están oxidados... ...y todo eso es complejo, pero gracias a mi equipo... ...y al equipo de dirección y demás... ...los conseguimos más o menos sortear. Yo veía el plan del rodaje y decía... ...mira, pues estas dos localizaciones... ...aquí voy a descansar vuestra manera relajada... ...porque justo estas dos localizaciones, una vez en un plató... ...curiosamente, Alex Catalán, el director de fotografía... ...nuestro maravilloso director de fotografía... ...colocó el foco más grande que había... ...en el camión de eléctrico y tenía un zumbido... ...para una vez que iba a disfrutar del rodaje... ...me ponen esto, de verdad, no me lo puedo creer. En esta torre viven 1.200 personas... ...aquí estará seguro, nadie se va a fijar en usted... ...para todo lo que necesite estará Hans... ...si quiere ponerse en contacto conmigo... ...llámeme y cuelgue a la tercera señal. Correcto. Y luego, la guardilla... ...Arte me puso un suelo de madera en el suelo... ...que era imposible... ...de sacar sonido de ahí... ...porque surgía todo el rato, así que... ...esos fueron mis dos momentos de relax... ...de la película, para que vea... ...por suerte se salió... ...indemne, espero... ...por lo menos la amistad. Hemos contado en la película... ...con la última tecnología aplicada al sonido... ...que es el Dolby Atmos... ...y eso nos ha permitido... ...espacializar muchísimo más... ...todas las secuencias de aeropuertos... ...de aviones... ...o sea, cuando está lloviendo... ...el espectador, lo que intentamos con el Dolby Atmos... ...es tener la sensación de que al espectador... ...le está cayendo agua literalmente a la cabeza. Los 25 metros del portal al coche... ...me parecieron eternos. Llevábamos a un hombre al que buscaban por todo el mundo... ...vivo o muerto.